Todos ultiman detalles para lo que será la celebración del día de los disfraces más deseado por los niños del mundo, pero ¿cómo hacer para que Halloween sea una celebración más segura para los niños? A continuación les tenemos recomendaciones especiales. Haga que los niños salgan a pedir caramelos llevando disfraces de colores claros o de fácil identificación para usted, para transeúntes y para automovilistas. En la medida de lo posible, evite que el niño lleve disfraces terroríficos, motívelo a que sean superhéroes o personajes que fortalezcan su autoestima. Como muchas máscaras bloquean la visión del niño, es preferible que le pinte la cara y así evitar que tropiecen o pierdan visibilidad al caminar. Asegúrese de usar pinturas que no sean tóxicas y que se quiten con agua. Los niños que salgan a pedir dulces siempre tienen que estar acompañados por algún adulto. Por lo general, los niños coinciden en disfraces con otros que visitan el mismo lugar, así que identifique a sus hijos con algún distintivo que los diferencie de los demás. Además, haga que su niño lleve en un lugar visible su nombre, su dirección y su teléfono. Háblele a su hijo, oriéntelo en qué debe hacer en caso de sentirse perdido, pídale que ubique una autoridad de policía, dele seguridad a su niño para actuar en este caso. Los niños mayores que salgan a pedir dulces solo deberían salir por el vecindario y en caso que quieran ir más lejos, deberán ser acompañados por algún adulto. A los niños solo se les debe permitir comer dulces con envoltura hasta que algún adulto tenga la oportunidad de supervisar, lo que a los niños se les entrega por desconocidos. Finalmente, haga que esta fiesta sea un plan de familia, que los niños disfruten al lado de sus padres en espacios de armonía, cariño y admiración. Disfruten su Halloween. ¡Suscríbete al canal!